Muy buenas a todos, estamos en la que va a ser una nueva sección, posiblemente diaria y es muy simple, a día de hoy cualquiera te sube un tema de noticias cualquier persona te puede decir, mira, me voy a X página inglesa te copio esta noticia palabra por palabra y te la pego en un vídeo muy riquiño me lo llevo muerto y ¡ah! y bueno, yo no quiero hacer eso, pero es que he visto hoy una noticia y he dicho me cago en Dios, tengo que hacer un vídeo de esto porque es que me ha parecido buenísimo buenísimo tanto que ahora mismo estoy viendo la serie de la noticia que voy a decir a continuación y bueno, he pensado que a raíz de esto y como a veces no tengo tiempo para subir todos los vídeos que quiero subir al día por básicamente el tamaño de los vídeos pues un vídeo corto de vez en cuando no viene mal y bueno, lo que haré es eso, coger noticias que me parezcan muy curiosas, muy divertidas y las iré subiendo al canal ya me diréis si os parece buena idea y si no pues a chazo y a tomar por culo y no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a hacer, no me peguéis ay Dios, bueno, por la noticia uy, es que me está dando una tos muy loca la noticia tiene que ver con Fallout 3 Fallout 3, el gran juego de PC tenéis una serie de la campaña principal en el canal y bueno, la cuestión es muy simple un tío que es, vamos, un tío que está en YouTube que tiene un canal de YouTube que se llama Manyatruner o sea, lo de Many no lo entiendo pero al final es como un verdadero friki podríamos traducirlo así el tío se ha propuesto algo que me ha parecido putamente enorme y putamente deszumbado es que ha cogido el tío en Fallout 3 y ha dicho pues, ¿qué voy a hacer? subir al nivel máximo eh, explorarlo todo eh, conseguir todos los objetos el amigo este lo que se ha propuesto no es que se lo haya propuesto es que se lo ha propuesto y lo ha conseguido matar a todo el mundo en Fallout 3 a todo el mundo enemigos, NPCs cualquier cosa viviente que haya en Fallout 3 el tío se lo ha cargado todo todo o sea, hola amigo pum, que te calles mi nietecito ha muerto en las minas pues vete con él, pum se los ha ido ventilando a todos uno a uno es más, hay tantos en el... joder hay tantos NPCs en el juego que el tío la... 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 ha tardado la friolera de nueve meses nueve meses en cargarse a todos los personajes del juego a todos uno a uno no sé, para mí la reflexión es que de entre tanta muerte por el tema de nueve meses de entre tanta muerte ha nacido una vida maravillosa eso sí hay que dejar claro que el pavo es un puto psicópata por querer matar a todo el mundo y que seguramente también haya usado mods no he llegado ahí y como lo haya hecho es habrá usado mods para en alguna parte en concreto hay una pequeña ciudad de niños igual se los ha cargado a todos también pues eso os dejo en la descripción del canal el primer vídeo de la serie de este pavo que me ha parecido fantástico lo repito y eso ya me diréis si os parece bien el tema este de que suba... de que suba noticias si no pues ya sabéis me pego un tiro bueno, me pego un tiro no le pego un tiro a esta sesión y no las vuelvo a hacer y si gusta si veo que os gusta que comentéis mucho porque me interesa mucho vuestra opinión al respecto sobre todo a todos los que os gusta tanto a la saga Fallout como a los juegos de Bethesda que sé que en el canal sois unos cuantos a ver que os parece esta gran gesta de puto psicópata y eso si os gusta pues mañana buscaré alguna noticia que me parezca eso divertida y al otro vídeo si no os gusta pues esto es una prueba y ya está y poco más nos vemos